¿Y qué sabes tú del sexo y los lazos energéticos? Hoy vamos a hablar en alquimia personal de qué pasa cuando tienes relaciones sexuales, de la intimidad sexual y la energía de tu aura y de los órganos sexuales. Y vamos a terminar con algunos tips y claves que puedes usar para limpiar tu energía sexual en caso de que al terminar este episodio te hayas dado cuenta de que necesitas limpiar tu energía sexual. Bueno, entremos en materia. Hoy vas a notar algo distinto. Y es que no estoy poniendo música ni de introducción, ni al final, ni en ningún lado. Porque últimamente en Instagram me dicen que estoy violando los derechos de autor. Lo que no es cierto, porque la música que uso siempre para mis introducciones y en todo lo que publico es música por la cual se ha pagado los derechos de autor y que siempre respeta los derechos de copyright. Así que estoy haciendo un ensayo y estoy intentando comenzar el episodio sin música de fondo ni ninguna música en ninguna parte del episodio. Vamos a ver qué dice Instagram. Bueno, ahora sí, lo que quiero hablar hoy es algo muy controversial. Bueno, esto no es un tema ni un episodio específicamente de sexo, pero todos sabemos que, como todo es energía, sí tiene que haber una dirección o una correlación fuerte entre lo que es el sexo y la energía. Entonces vamos a comenzar por decir qué pasa cuando tú tienes relaciones sexuales. Esto todo desde el punto de vista energético. Otra cosita que les quiero decir es que si escuchan mucho ruido de fondo, pues no se extrañen porque estamos en época de las reuniones de las Naciones Unidas y se oye muchísimo ruido y por eso estoy esperando hasta para grabar tarde hoy para ver si no me queda tanto ruido y el episodio se escuche mucho mejor. Ahora sí, cada vez que eliges entablar una relación sexual casual, empecemos por las casuales porque ¿quién no se ha pegado un desliz? Ya sea por una sola noche, tú creas cordones de energía con esa persona. Si recuerdas el episodio pasado, estábamos hablando de los cordones energéticos y de esos lazos o energía que nosotros vamos creando con direcciones hacia todos aquellos con los que nos relacionamos. En este caso y hoy estamos hablando específicamente del sexo. Entonces tener sexo casual no es malo, es simplemente una experiencia, pero tiene sus consecuencias. Ya hemos dicho acá muchas veces que todo tiene consecuencias. Cualquier decisión que tomes, ya sea hacer algo o no hacer, tiene una consecuencia. Y la consecuencia no solo es física biológica, sino también energética. Una de las energías más poderosas disponibles para ti es la energía sexual. Y en este momento en el que te conectas físicamente con tu cuerpo, con el de la otra persona, te conectas a niveles mucho más profundos. Ahora no es lo mismo ir por la calle y sentarse al lado de una persona que irse a la cama con esta persona. Presta atención con quien compartes tu energía íntima, porque esta energía se magnifica. Y la intimidad es este nivel fuerte en el que se entrelaza tu energía, específicamente la energía de tu aura, con la energía del aura de la otra persona. Pero a mí no me extraña que nosotros no sepamos nada de esto, porque la realidad es que cuando hablamos de sexo, esto es un tabú. Y eso que ahora se puede hablar más ampliamente del sexo o de relaciones casuales. Pero cuando estábamos creciendo, o al menos yo, en el colegio apenas nos enseñaban qué era la parte o el órgano reproductor femenino, y siempre nos decían, yo estudié en colegio de religiosas seglares, entonces nos decían que el sexo era para el remedio de la concupiscencia. ¿Ustedes se acuerdan de eso? No sé si a ustedes les tocó, pero a mí sí me tocó. Entonces el sexo era solamente para liberar esos deseos carnales que surgían dentro del matrimonio, por supuesto, y generalmente eran impuestos por el hombre. Qué cosa tan arcaica. Pero ahora la cosa es bien distinta y las puertas se han abierto y tenemos más conocimiento. Y es más, entre relaciones de padres e hijos se habla más de estos temas y no solo a nivel biológico, sino a nivel energético. O al menos eso espero que tú estés haciendo con tu hijo o con tu hija. Ahora continuamos. Estas poderosas conexiones, pero insignificantes, que tú crees que son insignificantes, dejan escombros espirituales. Y mira cómo los llamo, escombros. Particularmente en las personas que no practican ningún tipo de limpieza física, emocional o espiritual. Y también aquí cabe preguntarse, Marce, y es que uno se tiene que limpiar espiritual, emocional, física. Bueno, física sí lo sabemos. Todos los días nos bañamos, al menos eso espero, y nos organizamos las uñas, el pelo, ¿cierto? Pero es que no solo somos esto que vemos. Entonces, cuando hablo de una limpieza emocional, estoy hablando de si eres capaz de adentrarte en tus emociones, relacionarlas con el chakra al que corresponden y purgarlas fuera de tu organismo. Y es aquí donde muchas personas están atrancadas por problemas de niñez, por situaciones que no supieron afrontar, pero siguen en la vida sin limpiarse emocionalmente. Y cuando hablamos de la parte espiritual, entonces también estamos hablando, y energética, obviamente, estamos hablando de tu aura, que hay que limpiarla y mantenerla. Estamos hablando de la capacidad de tu energía de fluir en tu cuerpo y moverse. Pero entonces, yo comento esto a muchas personas que van a decir, ay, no, Marce, pero si así como vivimos no nos queda tiempo de nada, imagínate que tuviéramos que limpiar nuestra parte emocional y espiritual a diario. Bueno, yo no digo que a diario, pero sí te digo que hay que limpiarte energética y emocionalmente, aparte de la forma física. Ahora, cuanto más interactúes íntimamente con alguien, más profunda será la conexión y más su aura se enraizará con la tuya. Enraizarse es como ustedes han visto, esos arbolitos gruesos que tienen unas raíces súper profundas y que las raíces empiezan como a salir y a veces hasta se entrelazan con las del árbol siguiente. Así se ven. ¿Imaginas el aura confusa de alguien que se acuesta con varias personas y lleva consigo esas múltiples energías? ¿Por qué no creas? Uno carga todo eso. ¿Te acuerdas cuando a uno le hacían el dibujito y le contaban, pues al menos así le contaron a mi hijo aquí en el colegio, que cuando una persona tenía relaciones con otra persona, así tú hayas sido virgen, entonces tú ibas a tener relaciones no solo con aquella persona con la que te acuestas la primera vez, sino con todas aquellas con las que esta persona también ha tenido relaciones. Bueno, la energía trabaja de la misma manera. Lo que quizás no te des cuenta es que otros pueden sentir esa energía que tú puedes llevar un poquito sucia y puede repeler la energía positiva sin tú darte cuenta y atraer energía negativa o no tan buena en tu vida. Así que es importante. Nos queda entonces una lección de esta primera parte y es nunca te acuestes con alguien que no te gustaría ser. Mira qué tan importante, porque estás absorbiendo eso de aquella persona. Así que cualquier cosa que esté en el campo de la otra persona, como sus pensamientos y emociones no resueltos y también las cosas buenas, vale decirlo, puede enredarse con tu campo. Por eso en la lección dije nunca te acuestes con alguien que no te gustaría ser. Es bastante común que las personas tengan relaciones sexuales ocasionales mientras están intoxicadas con alcohol o con traguito, con qué tan rico, margarita más y no hay ningún problema. Y resulta que el alcohol baja la protección natural del campo energético y ahora son aún más vulnerables para absorber energías discordantes de la otra persona. ¿Tú sabías eso? Aunque es posible que nunca te vuelvas a ver con aquella persona con las que tuviste o con las que tuviste sexo casual, seguramente continuarás llevando una forma de pensamiento o alguna cosita de ese tipo de energía emocional que no suelta la otra persona y que no ha resuelto esta persona. Entonces, sin razón alguna, tú puedes sentirte triste o enojado o frustrado, como quien dice, cuando llega uno a un campo lleno de cadillos, no sé si saben en todos los países hispanos que son cadillos, cadillos son esas cositas que se daban en los campos y que se le pegan a uno que son como chusuditas. Si uno se metía a una manga y habían cadillos, a uno se le pegaban todos esos cadillos y para quitárselos pues era maluco. Así pasa con la energía sexual que tú no cuidas. Esos pensamientos, emociones que aparecen después de haber estado con una relación casual o aún con una pareja que apenas estás comenzando y tú no sabes de dónde vienen, pero sabes que no te pertenecen, puede ser debido a que la energía te está afectando y eventualmente te identificarán con este patrón y continuarás energizando estos estados mentales y emocionales. Así que hay que tener mucho cuidado. Entonces, si alguna vez has sentido que no importa el sexo casual, hoy vengo a decirte que es mejor limpiar esas energías y cortar los lazos. Si una noche de sexo casual puede ser así, afectándote tanto, imagina lo que podría resultar de una intimidad sexual con un ex amante o pareja o cónyuge, donde tú ya hayas creído que había soltado pues toda la relación. Entonces, ¿qué estás haciendo? volviendo a abrir esa relación y recuerda lo que hablamos del episodio pasado que si no lo has escuchado, ve y escúchalo después de terminar este. Es que le estás dando mucho más fuerza a esa relación que tú ya querías cortar. Recuerda que el sexo no es ni bueno ni malo. El sexo es una experiencia poderosa y placentera que conviene poner en práctica para nuestro discernimiento a la hora de elegir con quién compartirlo. Recuerda que los cordones de energía sexual son como, a mí me pareció esto súper lindo haberlo escuchado de esta manera, son como alambres reverberantes de electricidad a través de los cuales la energía fluye libremente de un lado hacia otro. Eso es exactamente cuando tú tienes una relación sexual con otra persona. Eso es lo que pasa. Y cuando tienes sexo con alguien estás transmitiendo tus pensamientos y vulnerabilidades a la otra persona y ellos también a ti, tal como si fueran alambres de comunicación. Como si hubieras cogido el teléfono y lo hubieras contado y te hubieras vaciado completamente contando toda tu vida, tu historia, tus penas y tus cosas. Ahora vamos a pasar a hablar del punto dos que es la intimidad sexual y la energía de tu aura. Porque una cosa es saber que compartimos la energía de dos vías, ¿cierto? Pero otra cosa es saber qué pasa con la energía de tu aura. Si no sabes qué es el aura, si tienes dudas, ve a los inicios del podcast que allí está el aura, qué es el aura, cómo trabaja, cómo funciona de una manera mucho más profunda y así puedes entender mejor. Ahora, si todo va bien y el sexo es natural y fluido, o sea, si están conociendo, así sea la primera noche, se siente bien, no es porque está súper prendida, como decimos en Colombia, o borracha que ya te fuiste y te dio un deseo solamente sexual, sino que esa experiencia va fluyendo de una manera linda. Esta es una experiencia hermosa porque puedes vislumbrar a la otra persona a través de esta experiencia. La sexualidad está estrechamente asociada allí a la espiritualidad de muchas maneras porque no es solamente un acto físico y aunque el tema del sexo suscita mucha reacción y muchas veces es visto como un obstáculo en el camino del desarrollo espiritual, pues no es así porque muchos lo ven como un obstáculo porque tiene una naturaleza un poco salvaje la energía sexual. Y yo creo que por eso ha sido tan mirado con tanto recelo en las diferentes religiones en el mundo. Pero cuando escuches esto también vas a entender por qué en las religiones esta energía sexual se ha tratado de explicar de otra manera. La energía sexual es la energía primordial y creativa del universo. Pero ¿cómo así? Pues abre nuestro corazón al amor y nos permite experimentar estados meditativos profundos y de mística. Pero no todo el mundo llega a estos estados. Muchas personas se quedan en la parte inicial del orgasmo normal por sentir la parte física del coito. Muchos, muchas sabias tradiciones consideran que el momento cumbre de la energía sexual es la muerte del ego sobre todo cuando ella ya está entrelazada con el amor. Cuando alguien experimenta intimidad y llega al orgasmo siente una vulnerabilidad porque a la hora de la verdad es un momento tal que tú estás indefenso, despreocupado y hay una sensación de atemporalidad. Pon cuidado la próxima vez y te vas a dar cuenta que no te das ni por enterado del tiempo. Estas son las características y la verdadera naturaleza de tu espíritu. ¿Te has dado cuenta? La atemporalidad, la vulnerabilidad, estar despreocupado y saber que todo estará bien. Esto sucede cuando tienes un orgasmo. Vivir tu vida con este nivel de intimidad permitiría que la energía creativa del universo se fusione con tu espíritu. ¿No sería importante entonces saber con quién compartes esa intimidad? Hemos evolucionado tanto en nuestro pensamiento como en nuestro enfoque de vida pero creo que también ha aumentado la libertad de elegir la pareja sexual sin dudarlo mucho. Pero aquí quiero llamar la atención a un punto y es a no estar simplemente dispuestos a tener sexo con el que se atraviese. No hay nada como el sexo casual o sin sentido pero hay que tener cuidado con él. Cuando intimas con alguien tiendes a recibir su positividad o negatividad y esto viene de su campo energético sin saberlo. Ahí está el aura y la incorporas en tu vida cotidiana incluso si no ves a la persona nunca más o si tienes una intimidad física continua con tu pareja pero cada vez que entras en acción recibes por ejemplo o tienes un amante entonces estás por ejemplo con las dos personas esto también está entrando en tu campo energético y hace un desbalance o crea un desbalance en tu aura. Cuando estás con una pareja solamente y estás con amor y estás trabajando en la desrelación recibes una parte de la energía en tu aura y dejas una parte de la tuya en la otra entonces imagínate si tú tienes un amante o tuviste un fling como se dice en inglés o una aventurilla estás compartiendo tu energía áurica dividida en dos espacios una con tu pareja y otra con la persona con la que tuviste este desliz o si por el contrario estás con alguien que tú no amas pero solamente sigues allí por conveniencia sigue pasando ese intercambio de energía pero solo de manera física y muchas veces puedes mirar a la otra persona hasta con resentimiento cuidado con esto entonces cada vez que tienes relaciones sexuales creas un cordón de energía con tu pareja y si ya creaste ese cordón de energía entonces lo que haces es hacerlo más fuerte valga la redundancia entonces si tú no quieres estar con una persona pero el sexo es definitivamente maravilloso pero no te gusta esa persona ni cinco y sabes que es un aprovechado que es una aprovechada y que en fin y aquel mucho cuidado porque estás haciendo que ese cordón sexual de energía se vuelva más fuerte y separarte va a tener más dificultad sus pensamientos sentimientos deseos todo esto de aquella persona quedan como impresiones en tu aura es como si hubieras puesto una ¿cómo se llama esto? una de estas plantillitas con las que uno hace impresiones un sellito y que a menos que se limpien permanecen contigo si se hace lo mismo bajo la influencia como te dije de los traguitos bajas tu protector natural ¿cómo así? bajas de tu aura es que el aura es ese campo energético que nos rodea campo electromagnético y que o está fuerte o no lo está y nuestras acciones de coherencia de pensamiento de sentimiento las emociones y las cosas físicas como el alcohol hacen o que se haga más fuerte o la ausencia del alcohol que se haga más fuerte o lo hacen más débil esto hace que si tú no estás gestionando muy bien tu vida sexual te expones más con las energías discordantes ¿qué tan importante es esto? bueno ahora quiero hacer un mini break para contarte que pronto estaremos abriendo la última emisión de este año del programa de intuición va a haber un grupo más de intuición así que yo te invito a que te inscribas aquí en las en las notas del episodio voy a poner la página donde te puedes inscribir para esta nueva emisión de las tres clases gratuitas donde vamos a hablar sobre la intuición que es cómo funciona que esto me parece súper importante para que entendamos cómo sea ese proceso también vas a entender los pasos para conectarte con tu intuición y las sabidurías que están disponibles para ti si resuena contigo inscríbete a las tres clases gratuitas y nos vamos a ver entonces será en el mes de octubre y empieza a ser parte también del grupo de whatsapp que se va a abrir para pasar toda la información por allí bueno ahora que ya sabemos esto pasemos entonces a la tercera parte de lo que quería hablar hoy que era los órganos sexuales así como lo oyes vamos a trabajarlo de una y sin rodeos hay algo muy breve que quiero decirte acerca de esta parte y es que el órgano sexual masculino transmite transmite y la pelvis el útero es un contenedor de energías físicas emocionales y espirituales y es por eso que la mujer es como un cuenco y que el hombre es como quien dice una manguera que llena esto tiene su razón de ser y con estas formas van energías impresas en la zona de la creatividad expresividad sensualidad todo esto sabemos que podemos identificarla esta zona con que tú me imagino que ya sabes y vienes escuchando el podcast de alquimia personal es el chakra 2 y la matriz es como quien dice el recipiente de la historia sexual tanto de las buenas experiencias eróticas como de las traumáticas por eso es tan delicado una persona que ha sufrido una violación esa energía que no es tan positiva queda represada allí y hay que liberarla ya sea con cromoterapia ya sea con trabajo de péndulo ya sea con trabajo de flores de Bach ya sea con trabajo de escritura y creativo pero esto hay que liberarlo y puede que se tome más de una sesión pero es muy importante que organicemos nuestra energía sexual la pelvis refleja la sexualidad la capacidad para enraizarnos y encontrar nuestro lugar en el mundo la misma mujer se daña energéticamente cuando actúa desde un patrón masculino también esto es importante entenderlo cuando una mujer es muy masculina muy masculina y estos casos se han visto por ejemplo en regresiones a vidas pasadas que hay mujeres que tienen una energía muy masculina y es que resulta que en esta vida son mujeres porque quieren quebrar precisamente ese patrón de haber sido tan tan masculinos porque en vidas pasadas han sido energía masculina y gozaban del proceso de dominar por ejemplo esto se ha visto en regresiones y es súper interesante entonces si sigues actuando con esos mismos patrones de dominancia haces o causas un daño energético si tienes relaciones íntimas con personas virtuosas despiertas conscientes llenas de luz y amor cariñosas positivas esta energía es maravillosa y es absorbida puesta en ti acuérdate que eres recipiente si eres mujer y tú la das si eres hombre con nuevos códigos energéticos y enaltece y es ahí donde se dice que el amor se eleva y lo mismo sucede si tienes relaciones con personas que no son tan virtuosas y por el contrario son depresivas ladronas ventajosas indolentes lo opuesto va a pasar entonces no es que la cosa se quede en biología no más estamos hablando de algo mucho más profundo que va a acompañarte por el resto de tu vida y se queda en tu campo energético porque las auras se combinan así que es muy importante tener esto bien claro para terminar digamos que tú estuviste mirando y dijiste ay sí yo tuve unos años de adolescencia un poco loquillos y sí me encantaba tener mis relaciones y mis deslices y mis cosas con Paquito Juanito Lulito o con Juanita Pedrito y Mariana porque hasta puede ser de dos géneros quien sabe ¿qué pasa? entonces que aquí te voy a invitar a que limpies tu energía y te voy a enseñar unos tips de cómo puedes limpiar tu energía sexual algunas de las cosas que voy a compartir aquí las uso yo con las personas que piden una sesión de alquimia si en esa sesión por ejemplo encontramos que su energía sexual está bloqueada pues podemos trabajar la cromoterapia el uso de los aceites esenciales la meditación ejercicios creativos y uno cree que esto esto si irá a mejorar esto claro que sí porque somos energía y desde el momento en que tú haces consciente esta parte sexual bloqueada y le trabajas con color con energía de una manera constante por el tiempo que marque el péndulo vas a poder liberarte de esto y hacer que tu energía fluya no vas a quedar perfecta y de ahí para adelante no hay que hacer nada no porque después de que sanes eso lo más seguro alguna otra cosa habrá para sanar ya no tiene que ser la misma parte sexual pero la energía siempre marca si es una cosa física emocional de ancestros de vidas pasadas de autosabotaje de mejor dicho el péndulo a través de la energía porque el péndulo es solamente para medir nos va mostrando que hay que trabajar pero te puedo decir que puedes limpiar tu energía sexual si sientes que has tenido necesidad de limpiarla de esta manera primero con la luz del sol yo soy una amiga ferviente del sol porque el sol es el principal alimento del hombre pero al no poder consumir este alimento directamente uno lo absorbe a través de las frutas las verduras muchas cosas que reciben sol por eso es tan importante tener un ojo muy como quien dice discernir bien qué tipo de alimentos estás consumiendo y lo mejor es salir a la luz del sol todos los días mínimo por 15 minutos no tienes que tomar la luz del sol dándole la cara también se puede a través de los puntos capilares o los capilares de tu cabeza el cuero cabelludo y no tienes que darle la cara al sol un pensamiento consciente por ejemplo estoy limpiando mi aura de mi pasado sexual ayuda cantidades porque estás dirigiendo tu intención y si tú ya has estado en el programa de la intuición sabes que una de las cosas más importantes y cuando has visto más resultados es cuando diriges tu intención porque allí estás siendo un mago estás manejando tu energía lo segundo es el agua el agua es un limpiador natural y ayuda al cuerpo tanto físico como emocional y energéticamente por lo tanto un bañito con sal marina o sal de Epsom salts eso es no sé sal de Epsom ayuda a eliminar esa negatividad atrapada en el cuerpo enfócate de nuevo en liberar esta energía y yo me llevaría unas velas color naranja para la bañera porque el naranja es el chakra número dos tercero el perdón porque es una poderosísima herramienta para liberar energía atrapada en nuestro cuerpo yo creo que es una de las más poderosas en el caso de la relación hiriente perdonar a la otra persona así como a ti mismo por el acto sexual puede conducir a la aceptación y la descarga de la energía esto es muy lindo sobre todo sabiendo que cuando después de hacer esto uno sale al campo se hace un enraizamiento y suelta todo esto hacia el centro de la tierra y la madre tierra lo recibe para transmutarlo así que no vamos dejando energía sucia por ahí otra forma de hacerlo es bueno ya vengo aquí yo con la naturaleza que es la forma más más linda o muy linda de conectarse con la madre tierra y reponer tu energía camina descalzo y haz como quien dice una intención profunda para sentirte energizado y soltar esto que ya no te conviene y por último tengo la meditación tú me has escuchado muchas veces que la meditación es clave la meditación cuando se practica de cualquier forma es pues enriquecedora esclarecedora emancipadora mejor dicho la meditación ayuda también a que la intuición se super abra cuando digo de cualquier manera no quiero decir como un miquito quiero decir diferentes tipos de meditación que tú quieras practicar la que más resuene contigo así que practicar la meditación con luz blanca mira que bonito imaginas que esta luz blanca entra y la luz sale oscura de tu cuerpo y gris y la llevas al centro de la tierra te ayudará a descargar los desechos de tu cuerpo del aura y esto las limpia lo que yo te estoy contando aquí son algunas cositas de cómo puedes empezar a trabajar en tu parte sexual energética el sexo ya lo sabes no es ni bueno ni malo es estático y para experimentar verdaderamente la posibilidad de conectar estados superiores de conciencia mira lo que ya estamos hablando con experiencias sexuales máximas primero hay que comprender el significado de la energía sexual espero que te haya quedado super claro si tienes preguntas las puedes dirigir a través de speakpipe en la página alquimiapersonal.com alquimia con K inscríbete que allí también hay una forma de inscribir también hay una pestaña que dice suscribirse y allí te puedes inscribir para que te llegue toda la información que comparto con la comunidad de alquimia una cosa que ahora quiero hacer es responder una pregunta que me llegó a través de speakpipe esta pregunta llegó de blanca y no la puse acá porque se oye mucho ruido en la parte de atrás pero hace una semana ella preguntó por qué no tenía la fuerza de voluntad para estar sin el cigarro ella dice que cogió el cigarro y lo dejó por cinco años y lo volvió a retomar y que ahora está con problemas pulmonares y no puede dejar el cigarro puede que la razón por la cual primero dejaste el cigarro haya sido la más básica que es lo que se refiere a la parte biológica física es decir esa intensidad de querer fumar querer fumar listo te separaste de ella ya que limpiaste esa parte que fue la más más cerca a ti que la parte biológica o física recuerda que tenemos otros cuerpos y que todas las experiencias se quedan en el aura puede ser que tengas cosas que haya que limpiar en tu parte energética también o experiencias que se relacionan específicamente con el área del corazón o con el área de los pulmones y puede que también tenga que ver con esto porque si ya lo dejaste una vez y vuelves y lo coges puede que sea no solo por una parte física de un deseo devolver o un vicio sino también que tenga un componente energético por eso es tan importante entender que no solo somos nuestro cuerpo físico somos también energía y nuestras experiencias quedan plasmadas allí entonces si tienes problemas ya con los pulmones la causa puede ser física obviamente pero también puede ser relacionada con el chakra del corazón y muchas cosas afectan también a los pulmones precisamente cuando estás afectado o afectada en el área del corazón esta es una de las cosas que pueden suceder y sería bonito buscar más adentro a ver qué es lo que está pasando y por qué es en este caso tan fuerte ese deseo de volver ahora otra cosa dentro de la parte biológica es que muchas personas que han dejado un vicio y lo vuelven a tomar ya la segunda vez es muy difícil es por eso que muchas veces en las reuniones de alcohólicos anónimos dicen que nunca dejan de ser alcohólicos en una de las cosas que ellos recitan y esto es súper importante desde la parte física ahora desde la parte energética tú puedes cambiar tu energía lo puedes hacer que pueda que sea muy difícil puede que sí hay gente que no le cuesta tanto pero esa puede ser la razón porque debe tener un trasfondo probablemente que también lleva una parte energética y no solo física bueno blanca gracias por tu pregunta espero que te haya quedado claro y así terminamos este episodio de hoy y te espero de nuevo la próxima semana chau 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 Gracias por ver el video.